¿Por qué no vas a ser hermoso de vivir yo contigo? ¿Dónde detalles las cosas que me harán recordarte? ¿Por ella? Y por la llana, mejor niños ¿Por qué no vas a ser hermoso de vivir yo contigo? ¿Por qué no vas a ser hermoso de vivir yo contigo? ¿Por qué no vas a ser hermoso de vivir yo contigo? No comprendo que me alejo, no sin antes decir El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y el que Dios te deseó lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Rubén y Socorricet, la gente lo habló Yo te juro que yo trataré de olvidarte Un lleno más hermoso, vivió contigo Nos dejarían las cosas, no me harán recordarte Ahora voy a amar a amarte, pues tú lo decidiste No comprendo que me alejo, no sin antes decir El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y el que Dios te deseó lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, nunca voy a olvidarte Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Arriba, 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 con la mano para arriba Con la mano para arriba La gente más alegre La gente más alegre Con la gente más alegre Con la gente más alegre